Es un gusto agridulce, uno siempre quiere tratar de salir campeón y bien cuando venimos entrenando durante todo el año sabíamos la dificultad de esta final pero los subimos a afrontar con las mejores armas y de la mejor manera pero bueno, supieron ser mejores ellos que nosotros jugamos con 6 sub-19, 6 sub-17 y la verdad que se nota la diferencia cuando ellos son todos jugadores profesionales pero bueno, los subimos a afrontar de la mejor manera como te decía y creo que el aporte de todo desde el banco fue muy bueno nos concentramos, bajamos un poco los motores y eso es lo peor que te puede pasar en una final me parece que si hubiéramos estado firmes y el resultado hubiese sido otro eso demuestra que nosotros no nos rendimos, que siempre dejamos todo en la cancha por Bolívar y bueno, no cedió, no alcanzó a seguir jugando, es lo más lindo que hay para un jugador de basque que queda tanta gente así, más de tu club, todo alentando es una fiesta esto, la verdad que el basque es una fiesta y estoy muy feliz por ser parte de esto estuvo duro, todo un partido complicado a pesar que de eso fuimos para adelante y bueno nos tocó de perder ahí nomás, ahí al final así que bueno, una lástima perder otra final cuando te sacan ya 15, 20, se te llena de preguntas para ver que podés hacer con un equipo como este es difícil más o menos remontar unos 20 puntos ya en el segundo, cuarto, tercero pero yo creía que pudimos haber ganado y bueno, cedió de perder a lo último partido durísimo, siempre con Bolívar, en esta camada venimos jugando hace mucho tiempo juntos porque no jugamos en contra, jugamos juntos, ya nos conocemos bien y la verdad que para mí, se lo decía el Polo antes del partido es un equipo con el que me gusta jugar nos sentimos bien los dos equipos creo se prioriza muchas veces el ataque por sobre la defensa y eso creo que es bueno para los chicos que es lo que tratamos de proponer con posiciones rápidas, de tirar, tomar buenos tiros, defender intenso los dos equipos creo que proponemos más o menos lo mismo la intensidad de los dos fue muy buena es asombroso la capacidad que tienen estos chicos de correr y seguir corriendo uno está contento con eso hay mucho trabajo, mucho tiempo dedicado mucho tiempo de dejar de lado a la familia uno ya está un poco viejo también y empieza a valorar esas cosas entonces agradecerle siempre a mi familia que son los que me bancan y los que me permiten estar acá disfrutando con estos chicos una alegría muy grande una alegría porque una camada de pibes excelente no hay problema con nadie entrenan como unos caballos cuando podemos, como podemos en las condiciones que tenemos y es un grupo bárbaro la verdad es que me siento bárbaro con este grupo